Leo en Colosenses capítulo 1 lo siguiente Sé que es difícil de creer, pero el 99% del suelo sobre el que estás está hecho de nada. En la estructura subatómica del suelo, de la tierra o de la mesa, los electrones, neutrones y protones ocupan un porcentaje ínfimo del espacio. El resto es nada, es como el universo, donde hay más espacio vacío que planetas, cometas, asteroides o estrellas. Más del 99% de la materia está compuesta por espacio vacío. En esencia, hay cuatro fuerzas en acción. Gravedad, electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, que esencialmente mantiene a los átomos reunidos. Si cambiaras el delicado equilibrio en cualquiera de esas fuerzas, el mundo entero se separaría. Ahora lo más interesante es que sabemos que esas fuerzas poderosas están allí y tenemos ecuaciones matemáticas que prueban su existencia. Pero no tenemos una idea exacta de cómo funciona. Ahora, pregúntale a un científico cómo funciona la gravedad. Te dirá qué es el resultado de la atracción que se da entre diferentes cuerpos debido a los gravitones. ¿Y qué son exactamente los gravitones? Bien, no tenemos idea, pero porque nunca hemos visto uno. Pero existen. Y todas las cosas están conectadas entre sí, aunque no entendamos por qué. Y esto nos lleva al versículo para hoy, que dice, En él todas las cosas subsisten. O sea que cada vez que la ciencia no puede explicar algo, decimos que es una evidencia de Dios. Sin embargo, el problema es que cuanto más descubrimos, cuanto más pequeñas son las brechas de las evidencias en las mentes de algunos ateos prominentes, nos estamos quedando con un Dios cada vez más pequeño. Y no estoy de acuerdo. Porque aunque la ciencia descubra cosas nuevas y sepa cómo funcionan, nunca podrá explicar el por qué. En el nivel más elemental, la física, la química y la biología, ni siquiera pueden explicar por qué el universo está aquí. Y cada vez que logramos entender algo, surge todo un mundo de nuevos interrogantes que nos dejan sabiendo menos que al principio. Mira el suelo sobre el cual estás. ¿Qué es lo que mantiene a los átomos unidos? Son las leyes de la física. ¿Y por qué funcionan las leyes de la física? Porque hay alguien que las hizo para que pudieras vivir. Y eso significa que tu vida tiene un propósito. Dios mantiene todas las cosas unidas para que puedas existir. Ve y vive con la actitud de quien tiene un propósito para estar aquí. Porque, al fin y al cabo, esa es la mejor alternativa. Experimentar una luz de esperanza. C quandronta unidad para a los educación. Lo que hace también en un 여기까지 es la mejor alternativa. Si te www.pareca.ca.or mantenfliefe Gracias por ver el video.